Este programa es producido por la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo y los Programas en Derecho Corporativo de ESAN. LegalCast, conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú. ¿Qué tal? Les saludo a Roberto Pazaro Barresis, profesor de ESAN. En esta nueva edición de LegalCast de Derecho Tributario nos acompaña el doctor Jorge Bravo Cucci, con quien tengo el placer de conversar y con quien vamos a discutir una serie de temas vinculados al Convenio de Intercambio de Información celebrado con Perú en el marco de la OCDE con 160 países. Y nos concentraremos no solo en esta posibilidad de intercambio de información, sino en la adecuada incorporación de esta información a los procedimientos administrativos y el adecuado ejercicio del derecho de defensa de los contribuyentes en relación a esta información intercambiada. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Bravo Cucci y a quien le pido su opinión en relación a este tema. Roberto, ¿qué tal? Un gusto de conversar contigo en esta plataforma muy interesante que nos permite intercambiar informaciones y conocimientos y experiencias en materia tributaria. Como bien sabes, el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información Tributaria de OCDE ya autorizó a Perú a recibir información en este entramado de países y jurisdicciones que suman ya 161 jurisdicciones que están cooperando entre sí, entregándose y recibiendo información. Bueno, como tú sabes, Perú ya estaba habilitado para entregar la información y lo que simplemente se esperaba es el semáforo de recepción de la información que ya a partir de este año está funcionando, pero en principio no de manera automática, sino bajo demanda. Recién es a partir del 2021 que Perú va a comenzar a recibir ya información automática. Entonces, respondiendo un poco tu pregunta, yo definitivamente creo que esta es una herramienta muy potente, ¿no? Porque qué información va a recibir SUNAT, o ya está recibiendo inclusive. Es información financiera, bancaria e inclusive tributaria, de cuentas bancarias, de instrumentos financieros, de seguros, de las mismas compañías que pudieran existir en otros países y ser de titularidad pues de residentes en el Perú. Entonces, si hay una causa que se está ventilando en el Tribunal Fiscal, información relacionada a ese proceso podría efectivamente ser utilizada a los efectos de una defensa inclusive por parte del contribuyente o en todo caso también por parte de la propia administración tributaria para robustecer su posición. Muchas gracias Jorge. Sí, efectivamente concuerdo contigo que el intercambio de información es una herramienta que va a permitir a la administración tributaria no solo robustecer su posición en materia de fiscalización tributaria con miras a combatir la evasión y la ilusión fiscal, sino eventualmente también a poner al contribuyente en una mejor posición al momento de ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, la preocupación que existe en relación a estos intercambios de información es la siguiente, Jorge, y aquí es donde te traslado la pregunta. En muchos casos la administración tributaria cuando ejerce legalmente su facultad de fiscalización lo que hace es acudir a las jurisdicciones o a las administraciones tributarias de otros países para solicitar no solo en el marco de estos convenios de la OCDE, sino también en el marco de los procedimientos de intercambio de información establecidos en los convenios de doble imposición, información eventualmente vinculada al caso concreto que está siendo objeto de fiscalización en Perú. Y te pongo un ejemplo. Hay casos que se están litigando en el tribunal fiscal en donde la administración tributaria ha desconocido la condición de beneficiario efectivo para la aplicación de los convenios de doble imposición y la y en consecuencia la tasa reducida de retención de quince por ciento. sobre la base de haber obtenido información de las otras jurisdicciones de las otras administraciones tributarias y haber sobre dicha información desconocido la aplicación del convenio al desconocerla la calidad o condición de beneficiar efectivo de la contraparte no domiciliada. Sin embargo, la preocupación es, y aquí es donde viene mi pregunta, estimado Jorge, es, ¿qué pasa cuando, como en los casos que se están litigando en el tribunal fiscal y que eventualmente se van a judicializar, la administración tributaria no pone en conocimiento, pese a haber sido expresamente solicitado, el resultado de ese intercambio de información? Correcto. Bueno, en ese caso, la administración tributaria estaría faltando a un principio fundamental en el derecho peruano en general y administrativo en particular, que es el principio de verdad material. Le guste o no le guste, le sirva o no le sirva para los propósitos recaudatorios al Estado, la información que recibe tiene que ser analizada y utilizada en su conjunto, no solo para revelar rentas no declaradas, sino adicionalmente para confirmar que determinados rendimientos no son grabables, ya sea porque no son renta, o confirmar situaciones, por ejemplo, como las que tú señalas, ¿no? Que sí se trata efectivamente de una situación que beneficiaría, por lo que te estoy entendiendo, al contribuyente. Eso es faltar al principio de verdad material, ¿no? Y eso claramente supondría una vulneración de la actuación de la administración tributaria a sus funciones dentro de un procedimiento administrativo. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Y lo trágico es que, pese a que esta información obtenida a través de un intercambio de información, en el marco de todos estos convenios entre las administraciones tributarias, esta información no es, no solo, no es puesta en conocimiento o no se corre traslado al contribuyente para que pueda ejercer adecuadamente su derecho de defensa, o en todo caso, o en el mejor de los casos, es interpretada, sesgada y parcialmente, porque la administración tributaria, al no revelar, no hacer el disclosure de toda esta información sobre el contribuyente, deja al contribuyente en un estado de indefensión. No solo por el contenido de la información, sino también porque creería yo, y aquí nos interesa sobremanera tu opinión, Jorge, es que no siempre la administración tributaria sigue los canales legales habilitados para hacer este pedido de información a las autoridades, autoridades fiscales no domiciliadas. Y el ejemplo, o el caso concreto es, ¿qué pasa cuando la administración tributaria peruana obtiene información a través de un intercambio de información, pero este intercambio de información no ha seguido los canales legales establecidos, no solo en el marco de estos convenios, sino en el marco de los procedimientos establecidos en los convenios de doble imposición? ¿Esto llevaría, y un poco tocando el principio de verdad material, a inhabilitar la calidad probatoria de esta información así obtenida? Por supuesto, Roberto, de eso no cabe la menor duda, porque para eso efectivamente existen los convenios y existen los mecanismos que otorgan las seguridades del caso, porque estamos hablando de información sensible, está protegida constitucionalmente en cada país con distinto grado de protección, pero protegida al fin, y por lo tanto cualquier manipulación de esa información o una extracción indebida puede generar claramente una vulneración a un derecho. Entonces, llama poderosamente la atención que la administración tributaria, no solo peruana, sino que cualquier país pudiera estar haciendo una obtención indebida de esta información, porque para eso están los convenios. Perú no tiene muchos, pero tiene los convenios, y esos convenios la habilitan a obtener información, pero oficialmente, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir, y con mayor intensidad, en la información que venga, pues, de esta herramienta de intercambio de información, producto del Foro Global de Transparencia, Intercambio de Información Tributaria, ¿no? Entonces, allí el respeto a las formas como la información se obtiene, y el cuidado, sobre todo, Roberto, que Perú tiene que tener respecto a esa información, pues, tiene la más alta intensidad y nivel de control. Claro, claro, Jorge, pero ahí es donde yo percibo que, si bien es cierto, existen mecanismos acordados a nivel internacional entre administraciones tributarias, existen los mecanismos delineados por los convenios de doble imposición, que celebrados por Perú, que son, como tú bien dices, son pocos, lo cierto es que no hay, en estricto, regulado localmente, un procedimiento formal para transparentar e incorporar la información intercambiada dentro del procedimiento administrativo. Y cuando digo procedimiento administrativo, me refiero al procedimiento de fiscalización, al procedimiento de reclamación, al de apelación, y eventualmente se generan situaciones de indefensión, en donde casos concretos que ya, como te digo, por la experiencia profesional, ya están siendo objeto de litigio a nivel del tribunal fiscal, la administración tributaria ha incorporado criterios supuestamente obtenidos en el marco del intercambio de información, y donde inclusive está validando posiciones de las administraciones tributarias del exterior contenidas en circulares, en circulares que ni aún en el país de origen califican como fuente de derecho. Y entonces, se están incorporando, por decirlo de alguna forma, indebidamente y sin seguir el procedimiento alguno, estos razonamientos, estos análisis locales hechos por las administraciones tributarias de los otros países, sin seguir estos procedimientos reglados, que nuevamente, hay una tremenda ausencia de regulación en un tema tan sensible como es el intercambio de información, y que parecería estar cubierto con este exceso de discrecionalidad por parte de la administración tributaria, ¿no? Perfecto, entiendo a lo que vas, y la verdad, te acompaño en esa preocupación, porque para comenzar, sí debería existir un procedimiento de uso de esa información, y a su vez también de acceso al contribuyente respecto del cual la información se está usando. ¿Por qué? Si bien es cierto, se trata de información privilegiada, respecto a la cual tiene que haber un control por parte de la administración tributaria, cuando la administración la usa contra un contribuyente, en un procedimiento, pues tiene que garantizar el elemental derecho de defensa del contribuyente. Yo no puedo utilizar información para realizarle una determinación a un contribuyente como administración tributaria, usando argumentos, elementos probatorios que vienen del exterior, pero sin permitirle al contribuyente acceder a los mismos. O sea, esto no tiene ningún asidero constitucional, Roberto. O sea, podría claramente ser cuestionado en instancias superiores, porque hay una inconstitucionalidad evidente, una vulneración, mejor dicho, a derechos constitucionales allí. Y lo otro que dices, que en realidad va más allá de lo que es el intercambio propiamente de información, ¿no? El uso de decisiones o, en todo caso, de opiniones de otras administraciones tributarias o también de tribunales externos, que sirven como elemento para cuestionar la determinación tributaria local, interna. Pues eso no puede ser utilizado como fuente del derecho. Quizás puede ser tomado en cuenta como una referencia, pero no como una fuente de derecho o como un argumento o elemento, diría yo, probatorio. Es solamente un tema referencial, un elemento de referencia que tendrá que ser a su vez analizado y trasplantado a la realidad peruana, Roberto. Muy bien, Jorge. En línea, estamos en línea y en el mismo sentido, pienso yo. ¿Y qué opinión te merece? Porque, y esto es moneda común, que cada vez que se pide este tipo de información, que ya no necesariamente está vinculada, por ejemplo, a los intercambios de información, sino, por ejemplo, información de terceros vinculadas a precios de transferencia, ¿no es cierto? Que es utilizada por la administración tributaria para hacer acotaciones, que la administración tributaria enrostre al contribuyente y le diga no te doy esta información porque está protegida bajo la reserva tributaria. ¿Es oponible la reserva tributaria a un contribuyente por encima del libre ejercicio de su derecho de defensa? ¿Es eso posible? De ninguna manera es posible, ¿no? Porque aquí estás atentando contra un derecho fundamental de una persona que es el derecho a defenderse. En consecuencia, tienes acá, en realidad, un tema de ponderación, ¿no? Porque, por un lado, estamos oponiendo la reserva que tiene el Estado, la reserva tributaria, versus el derecho que tiene el ciudadano a defenderse respecto de una imputación. Entonces, si tú haces una ponderación, yo lo que creo aquí es que va a terminar definitivamente siendo agredido el derecho de defensa. Porque, en realidad, ¿cómo puede una administración tributaria imputar un incumplimiento a un contribuyente sin permitirle defenderse respecto de la imputación? O sea, es claramente vulneratorio esto, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Yo creo que la reserva tributaria, así como el secreto bancario también lo tiene, tienen matices. Y esos matices tienen efectivamente que ser desarrollados. Y uno de esos matices es este. Es cierto. O sea, hay información que tú tienes que mantener como administración tributaria en reserva. Pero eso tiene excepciones. Si estás usando esa información para hacer una imputación tributaria a un contribuyente, pues permítele el derecho de defenderse respecto a esa imputación mostrándole la misma, ¿no? Sí, es correcto, Jorge. Y lo que indicas, en mi opinión, reviste una mayor gravedad y un mayor riesgo. Porque, como tú bien sabes, existe ahora, y con independencia de la corrección o la inconstitucionalidad o no en su aplicación, la cláusula antielusiva general reforzada, ¿no? ¿No es cierto? Que no solo va a generar acotaciones a los contribuyentes, sino eventualmente la atribución de responsabilidad solidaria tributaria patrimonial a nivel personal. Y entonces, si le hacen la acotación a una sociedad, a una empresa, que mal ha podido defenderse porque no ha contado con todos los elementos adecuados de intercambio de información, de puesta a disposición de la información intercambiada para ejercicio de su derecho de defensa, inmediatamente se va a derivar en responsabilidad tributaria personal a los representantes legales y miembros del directorio. Con lo cual, la situación se vuelve cada vez más clamorosa, más apremiante, ¿no? En donde la incorporación de esta información, que si bien es cierto, puede ser válidamente incorporada dentro del procedimiento administrativo para efectos de robustecer la posición de la administración tributaria, concuerdo contigo, debería necesariamente ser no solo incorporada adecuadamente siguiendo un procedimiento legalmente establecido, sino también habilitando el pleno ejercicio del derecho de defensa del contribuyente. Más aún sí, esta información intercambiada puede formar parte, ¿no es cierto?, de la información con la que va a contar el auditor fiscal para poder hacer su informe que finalmente se ha confirmado por el comité revisor y que, según se ha establecido en la modificación del artículo 62-C, es un informe que es inapelable, incuestionable, ¿no? Es correcto, ¿no? Y esto, ¿sabes qué, Roberto?, nos lleva a una constatación, o en todo caso a una confirmación. Y es que pareciera ser que esta información que se recibe se estaría pensando con un propósito más bien negativo, ¿no? Es decir, utilizarlo en casos en los cuales hay ilusión, utilizarlo en casos en los cuales en general hay incumplimiento. No está mal que se use en ese objetivo, pero yo creo que debería tenerse una visión mucho más amplia. El Estado lo que tiene que tener es que esa información no solo le sirva para encontrar a personas naturales o jurídicas que están en situación de incumplimiento, sino más bien para entender aquellos casos en los cuales situaciones de aparente incumplimiento terminan quedando absolutamente aclaradas con la información que se está recibiendo del exterior. O sea, esa mayor información no debe ser simplemente usada para detectar incumplimiento, sino para entender la situación tributaria de todos los contribuyentes, ¿no? Es un poco lo que creo yo. Correcto, correcto. Totalmente de acuerdo, Jorge. Y finalmente, ¿creerías que una o que la eventual afectación del derecho de defensa, no solo por la eventual mala incorporación de la información intercambiada en los procedimientos administrativos, sino por la eventual afectación del libre ejercicio del derecho de defensa de los contribuyentes, entonces habilitaría irnos en la vía judicial del amparo. Y te comento esto porque a raíz de una cuestionada sentencia del Tribunal Constitucional reciente, parecería ser que de un tiempo a esta parte se generan ollas de presión mediática y lejos de resolverse los temas con cierto sentido técnico, y con esto no digo que el Tribunal Constitucional no tenga la facultad de poder resolver con cierto criterio político también los temas, pero terminan exacerbándose posiciones antitécnicas totalmente inaceptables en temas patrimoniales, porque los tributos, los impuestos, terminan afectando la propiedad del patrimonio de las personas y de manera excesiva, entonces afirmaciones poco, vamos a decirlo así, adecuadas de magistrados del Tribunal Constitucional en relación a la sentencia o a los efectos de la prescripción, en donde por el solo hecho de que se acumulen deudas, ingentes intereses, por demora en los plazos de resolución de la administración, terminan siendo confirmadas. Sí, has tocado dos puntos importantes, el primero, ojo Roberto, en Europa ya haya precedentes constitucionales de varios tribunales europeos, en el sentido de que esta información no comunicada al contribuyente respecto al cual se está usando la información genera una indefensión, o sea, ya hay pronunciamientos de tribunales europeos que van en la línea que tú señalas, y que obviamente es con la que yo estoy plenamente de acuerdo, porque hay ahí una evidente inconstitucionalidad que tiene que ser corregida. El otro punto también me preocupa mucho, y probablemente tú lo estás notando en los últimos años con mayor frecuencia, se trata del Estado utilizando a la prensa para trasladar comentarios u opiniones sobre procesos que se están aún ventilando, o sea, que no han sido resueltos, eso es lo que a mí me preocupa. Me preocupa también, de verdad, que hay magistrados que estén adelantando opinión sobre temas que ellos mismos están por resolver, pero me preocupa mucho más el uso que se está dando a la prensa, y sobre todo por casos que todavía no están resueltos, y más me preocupa aún el poco manejo técnico que se tiene de la cuestión. Cuando uno revisa, y yo he dado opiniones en redes sociales al respecto muy preocupado, cuando uno revisa las opiniones, voy a poner el caso que tú has mencionado, de esta sentencia sobre el tema de la prescripción. Un par de semanas antes, opiniones en prensa, Dios mío, no había ningún sustento técnico a lo que se estaba diciendo, o sea, no estoy diciendo a favor o en contra, estoy hablando de un entendimiento técnico del tema que se estaba analizando en el Tribunal Constitucional. La verdad, un análisis muy, muy poco técnico, y que en realidad desinforma al contribuyente, generando corrientes de opinión que en un caso en el cual todavía no hay resolución, pues no debería existir, debería dejarse que al Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema o al órgano que corresponda, absoluta tranquilidad para que resuelvan técnicamente, y no tener esas presiones mediáticas de las que tú estás hablando, y a mí realmente cada vez me preocupan más. Esto es una reflexión general que creo ambos hacemos, y que debería a su vez permitir que en general dejemos a los órganos que administran justicia, pues hacerlo en pausa, en paz y con tranquilidad. Sí, porque parecería, así es Jorge, porque parecería ser que con pronunciamientos jurisdiccionales sesgados por la presión mediática, parecería ser que se estarían cerrando las puertas incluso de los procesos de amparo, porque si al final del día el destino del derecho que está en discusión va a ser decidido sobre la base, no constitucional, sino solo la base de un criterio mediático, de presión mediática, ya nos movemos o nos alejamos del Estado de Derecho. Y eso, concuerdo contigo, es lo más preocupante, más aún cuando de un tiempo a esta parte, y quizás generado por la coyuntura, procedimientos administrativos llevados a nivel de tribunal fiscal con buen pronóstico, en sentido técnico, están siendo de alguna forma arbitrariamente confirmados por el tribunal fiscal con miras a generar la inmediata recaudación, porque sabemos pues que inmediatamente se activa la cobranza coactiva y si el contribuyente no paga, se le traban las medidas cautelares, con lo cual se termina imposando de manera ineficiente tributos que finalmente van a tener que ser discutidos en sede judicial con el riesgo de que finalmente puedan ser resueltos a nivel constitucional con un criterio mediático de presión y no, como tú bien indicas, con la tranquilidad y la distancia que un órgano jurisdiccional debe tomar respecto a las causas objeto de análisis. Así es, y sabes que también, como un tema final que no es menor tampoco, se crea una falsa expectativa en la población, porque si uno lee las noticias, y hablo de casi todos los medios periodísticos y no sabe nada de tributario o no está enterado muy bien de la cuestión, podría pensar que hay un grupo de contribuyentes que le deben pagar ahora mismo al Estado 11 mil millones de soles, cuando en el fondo, los que somos abogados sabemos que eso no va a pasar por varias razones. Una de ellas es que la deuda todavía no es exigible porque está en litigios válidamente planteados por los contribuyentes y que son de distinto tipo y que muy difícilmente, yo diría que es imposible, que después de haberse demorado más de 10 años el Estado en resolver estas controversias, pues resuelva todas ahora en diciembre. Realmente se está dando un pésimo mensaje a la población porque no es que se trate de deuda exigible. Es deuda que, en todo caso, no habrá prescrito, pero se está vinculando, se está litigando en diversas instancias, en diversas instancias. Y yo no creo que en realidad ya sería preocupante esto, que el Estado piense que las va a ganar en todas, ¿no? Porque para eso estaríamos en realidad diciendo que no hay siquiera necesidad de ir a la justicia. Exactamente. Más aún cuando mucha de esta deuda que no es deuda exigible, como tú bien indicas, Jorge, es deuda que en algunas instancias tiene pronunciamientos favorables. Con lo cual es increíble que, como tú bien indicas, que se genere esta falsa expectativa. Excelente, Jorge. Yo quería agradecerte, agradecer tu participación y, como en otras oportunidades, encantado de conversar contigo. La verdad que muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti, Roberto, y seguimos en contacto. Un gusto de haber conversado contigo. Igualmente. Un fuerte abrazo, Jorge. LegalCast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral con destacados expertos del sector en el Perú.